1, 2, 3, 4 Se quitan esos 4 y se sale Y con el adaptador que tienes en la otra vale para este? Si, se supone que si Pues quitar estos 2, estos 2, sacas, pones el otro, pones los 4 tornillos y a correr Si quieres me quedo yo esta, te llevas tú la otra Pero no tenemos herramientas Necesitarías Robert, me llevas Me llevas herramientas en tu furgoneta No, tío, no ¿Y si las pedimos dentro, nos las dejan? Sorry, pero no Eh, un chino, tío, un chino, una carraca de 5 euros y un vaso del 10 Vaya cultura de directo, lo sabemos Preparando el coche Bueno, o sea, a mi no me importa quedarme con esta... ¿Qué se ha muerto, chat? Que a mi me da igual, Jorge, si yo es por el viaje, luego te la devuelvo de una, ya lo sabes Lo mismo debería comprarle a este tío el cable hasta el subwoofer y lo dejo ya todo montado O sea, pensar que todo esto es para que el viaje salga perfecto Carga Ah, que se ha reiniciado el stream Joder, últimamente se ha reiniciado mucho el stream, eh El puto IRL tolkit está fallando últimamente ¿Y lo monto o lo dejo desmontado para cambiarla? Bueno ¿Has visto? Va con grapa Sé quitarlo, sé quitarlo Por eso Sí, por conseguir una carraca ahora imposible, ¿no? No Está divertido Todo a 100 o en cualquier sitio de esto Lo puedo hacer yo en mi casa, tío Sí, son todos tornillos de cada lado Y mira, lo voy a dejar puesto y ya está No tiene más complicación Easy Easy, let's go Easy Si tuviste una carraca de sanción, 10 minutos Ya, qué pena Y es que tampoco llevo nada en mi coche Bueno, ya lo haré, si no... Problemas solucionados Venga, ¿te tiras? Sí Muy bien Soy... Me pasa, eh No como Jorge No como Jorge, que no trabaja Porque Andrea trabaja un montón también Yo no trabajo nunca No me tienes hasta las 2 de la mañana preparando cosas Bueno, vamos, que tenemos que hacer cosillas Explicación Hasta luego, Robert, un placer, tío Muchas gracias, eres un rey Si acaso, mañana si vais a eso Ah, vale, vale, vale Sí, yo acabo de currar en el Mazcul Como a las 9 Y eso a qué hora será A partir de las 10 Ah, o sea que me da tiempo a volver a casa Vale, vale, vale Vale, vale Lo suelen hacer en el parking del Mediamar Si no se hace ahí, lo hacen en el de Calón Vale, que nos demos una vuelta, ¿no? Sí Vale Vale Saludos, Robert, es un rey, Dios, buen día Eh, yo tengo que pirar Que tengo que hacer cosas El adaptador está ahí, el adaptador Up to you ¿Me la llevo y la monto yo? Su cable de iPhone ¿Qué me cobro por vinilarlo? Todavía la le he pagado, tío Pero debería ¿Lo hacemos mañana? No, pero yo mañana lo tengo ¿Qué lo vamos a hacer? ¿En la quedada? ¿Se te ocurre algo mejor? ¿En la que cambiar una radio? No, se me ocurre nada mejor, Jorge Eh, Jorge, piro, ¿vale? Venga Eh, nos vemos mañana, entonces Hoy, es que hoy no me da tiempo, chat Tenemos que hacer cosas de Andrea Tengo que hacer cosas mías Tenemos que hacer un par de cosas Y nos tenemos que pirar ya ¿Vale? Así que... Chavales Me voy a marchar ya Adiós, Robert Eh, me piro ya Chavo stream ya que tengo que hacer un montón de cosas Vale ¿Vale? Hasta luego, nos vemos mañana Gracias por el acompañamiento Bueno Eh, chavales, piro ya Despedidos de Jorge Que es un rey Que nos va a dejar su radio Aunque le pica Pero me la vas a dejar Me pica un poco Pero da igual Porque yo Lucy me la voy a dar Pero la tuya me vale Luego te devuelvo la tuya Es fuerte el viaje, tío Si yo es por no petarme a la pasta Me la puedo comprar después, ¿sabes? Sí Eh, chavales Me voy a ir ya que tengo que hacer cosas Eh, mañana nos vemos pronto por la mañana Eh, haremos cositas Ah, mañana tenemos el montaje de las cámaras en el coche Para ver cómo lo dejamos para el viaje Por la tarde, Mad Cool Festival En el canal de Prime Video Eh, y ahí se acaba todo, tío Eh, así que... ¿No vas a querer hacer stream en la Quedada Marronera? Igual abro stream para la Quedada Marronera de por la noche, ¿no? Igual, igual, igual Abro un poco de stream para la Quedada Marronera, ¿no? A mí me parecería bien Chat, what's a pleasure Eh, me es imposible hostear desde este móvil Y con el otro no tengo batería Así que nos vemos Mañana ir al stream que más os guste Y apoyarle mucho Darle mucho cariño Seguirle en Twitter, en Instagram Igual que a mí Suscribiros a su canal Igual que al mío Eh... Mañana nos vemos, ¿vale, chat? Os quiero Un besito a todos Un besito, un besito Un besitazo Os quiero, os quiero, os quiero Adiós, mi gente